Para iPod Touch de cuarta generación, quinta generación o iPad Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener iTunes iTunes o iPhone Box Y bueno, y tener claro un dispositivo Apple Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a iTunes Y buscar en la Apple Store Vivienne Y bueno, luego de esto de Vivienne nos vamos a Biblioteca Y luego de Vivienne, luego tenemos que buscar la aplicación de Vivienne Yo la tengo aquí, nomás le damos clic derecho Y aquí, bueno, aquí ponemos explorador de Windows Y eso nos abrirá una carpeta Luego de esa carpeta, buscamos, aquí nos tiene subrayado Vivienne Y bueno, yo minimizamos la carpeta y ahora nos dirigimos a iTunes Bueno, o iPhone Box, ustedes verán como le hacen Pero yo, mi programa favorito es iTunes 2013 Y bueno, aquí aparece el nombre de su dispositivo Así va a aparecer, ustedes nomás se dirigen Un espacio hacia abajo de Applications Y bueno, aquí tenemos que tener abierta la carpeta Lo voy a minimizar Y bueno, déjenme buscar, aquí está Vivienne Lo arrastramos a la carpeta de iTunes Y esperamos a que termine de instalar Vivienne Y así veremos que Vivienne va a estar funcionando en nuestro dispositivo Apple Y bueno chicos, ya ha terminado aquí la descarga Y yo lo único que tengo que hacer es dirigirme a mi dispositivo Y cargar este, y claro, ver si funciona la gran aplicación de Vivienne Aquí, como verán, se me instaló perfectamente Vivienne En mi caso no me ha aparecido un error de descarga No me ha aparecido un error de GPS O por lo general, como verán, me funciona muy perfectamente Bueno, aquí como verán, tengo que crearme un ID, un BlackBerry Y de BlackBerry Y bueno, en este caso voy a cortar el video para seguir con el siguiente Y bueno chicos, aquí como verán, ya estoy aquí en Vivienne Tal como yo les dije, no hubo ni un error Y bueno, aquí como dice, toque el banner para ver su perfil Navegar a otras áreas Bueno, como verán, es totalmente muy, pero muy sencillo Y aquí ya estoy en Vivienne Como verán, no hay ningún tipo de problema Eh, recién comenzaré a utilizar Vivienne No sé si va a ser lo más interesante que he visto Pero no sé, vamos a ver que tal me funciona muy bien